Conociendo el downtown No sabemos jugar, la verdad Venimos con 2 dólares Y ven, hazle, hazle Mira, mira, mira 10 dólares con 60 centavos Y estos son 10 centavos 12, 13 dólares Hola Chicos, estamos en una tienda Algo merece Algo merece Algo merece Digo porque no se me ha hecho La primera vez que habíamos Comentado con algo vivo Está vivo este cangrejo Javier Y hay muchos, muchos Que no se ha aprendido aquí Así que estamos felices De conocer lugares que tenemos Y conociendo el Wisconsin River Está increíble este lugar El clima está increíble Ahorita sí ya se puede sentir El spring Por aquí feliz de conocer este Increíble lugar Unas piedras Una vegetación muy hermosa Por aquí estoy feliz porque estoy en el zoológico de Milwaukee Conociendo nuevos animales Para mi primera vez viendo estos increíbles animales Chicos, estamos a punto de conocer a Patricio Hola, ¿cómo estás? Hola Aquí está Patricio Vamos, vamos Vamos ¿Estás todos juntos? Sí 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 ¿Cómo se llama esto? Tresletas 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 Tresletas